Cita con Dios por el Pastor Elías Betanzos Muy buenos días. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La ansiedad es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede ser desencadenada por diversas situaciones como problemas laborales, conflictos familiares o incertidumbres de la vida. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos da consejos valiosos sobre cómo enfrentar la ansiedad. Nos dice que no estemos ansiosos por nada. Esto puede parecer fácil decirlo, más difícil hacerlo. Pero Pablo nos da una estrategia para lograrlo. En lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones a Dios como oración y ruego y darle gracias. Al hacer esto estamos reconociendo que Dios está en control y que podemos confiar en Él para ayudarnos a enfrentar cualquier situación que se nos presente. Pablo nos dice que al hacer esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa increíble. Enfrentar la ansiedad implica confiar en Dios, llevar nuestras preocupaciones a Él en oración y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Al hacer esto podemos enfrentar la ansiedad con confianza y esperanza. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos venir a Ti con confianza y depositar en Ti todas nuestras preocupaciones y ansiedades. Toma nuestras cargas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.